bienvenidos a desperta maya mía estamos de nuevo aquí pues contigo maría la monte estando los horóscopos eso sí de una manera diferente así que nada estaros muy pendientes de tu signo porque ya no es aries primero piscis después vale es una manera también bueno pues que todos seamos iguales y que al final bueno lo importante es escuchar los horóscopos es de acuerdo eso sí que te invito a suscribirte a mi canal de youtube en fernando javier cause espiritual dando lo que es a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los rituales de las predicciones de todas las novedades que voy lanzando también en el en el facebook también como fernando javier cause espiritual y si te gustó este vídeo no dudes de regalarme un like de compartirlo también pues para que otros amiguitos y amiguitas también se puedan enterar del horóscopo de la semana así que nada que ahora además muy sencillo que si estás atravesando un mal momento no sabes por dónde tirar te lo vamos a poner muy fácil por estar viéndonos en estos mismos momentos te vamos a regalar la primera consulta totalmente gratis para ti más de 50 profesionales a tu disposición 24 horas del día los 365 días del año y encima llamadas locales en pantalla están apareciendo algunos números de teléfono los cuales puedes marcar si no estuviera de tu país no pasa nada no te preocupes entra directamente en la página web www.tarotdeaicana.com ahí tienes todos los números de teléfono los cuales puedes marcar y ahora sí empezamos con los horóscopos de la semana del 12 al 18 en despierto a miami bueno prepárate libra el primero de empezar hoy libra prepárate bueno porque te veo con tanta energía te veo con tanta lucidez te veo tanta fortaleza que esta semana te vas a comer el mundo eso si vas a pelear con todo el mundo eso también es verdad vale pero lo más importante que vas a salir victorioso victoriosa de cualquier situación importante que estuvieras atravesando o esa semana se te ponga en el camino vale lo único te dicen no saques tampoco las garras tanto vale simplemente tú con tu capacidad mental vas a poder solucionar cualquier problema o obstáculo que tengas esta semana así que nada es importante que tu lucidez mental y psicológica esté al cien por cien para pequeñas cosas que aparezcan vale así que es una manera también de que tú puedas enfrentarte contra cualquier problema o situación los números de la suerte para ti libras son número 9 y el número 2 seguimos contigo escorpio buena semana es para ser una semana de relajación en una semana de una semana de tranquilidad una semana de no discutir no buscar problemas no buscar conflictos porque son la semana un poquito caótica vale yo creo que esa semana por una parte este toque no pasa nada vale pero con simpatía con elegancia con clase con esa clase que tú tienes escorpio vale posiblemente alguien te vaya a querer hacer una mala jugada bueno pues como tú lo vas a ver antes de que suceda bueno tómate tu tiempo relájate no discutas pero pues si tienes que volteársela pues no queda otra es una manera también de que aprendan las personas a que no deben de meterse con ciertas personas o ciertas sobre todo ciertos horóscopos vale en realidad tómate esa semana de cautela de precaución y no inviertas dinero de semana no busques conflictos y no te muevas mucho vale sigue tranquilamente para que las energías buenas que llevas arrastrando atrás nadie te las robe los números de suerte para ti es el número cuatro y el número uno seguimos contigo géminis prepárate porque es una semana de trabajo una semana de esfuerzo una semana de dedicación una semana de triunfo y de éxito sobre todo a nivel laboral y profesional si tú estabas esperando cambiar de trabajo que querías encontrar tu estabilidad tu equilibrio seguramente esa semana la encuentres y tómatelo con una paciencia y un relax porque las cosas van a estar muy armoniosas para ti lo único que realmente tienes que hacer es disfrutar un poco más de cada momento no ponerte tan nervioso o tan estresada que a veces realmente eso pueden dificultarte que tú llegues a adquirir tu triunfo y tu éxito así que ya sabes tómate las cosas con calma pero que es una semana que vas a triunfar en el trabajo así que todo lo que tenga que ver con trabajo hazlo esta semana los números de suerte para ti es el 12 y el 1 seguimos contigo capricornio bueno prepárate capricornio porque a veces te veo muy angustiado te veo con muchos dolores internos te veo con momentos de tensión de dudas de indecisión y de inseguridad bueno esta semana te siguen diciendo que te relajes que te calmes que es hora de serenizarte pero es hora de proyectar es hora de tomar decisiones vale con calma no a lo impulsivo si esta semana actúas a lo impulso o con el impulso te darás cuenta que no te va a salir vida jugada así que vamos a tomar las cosas de una manera diferente a ser más cauteloso tener más precaución vale para tomar decisiones sobre todo te va a ir bien a nivel económico es una semana que además económicamente vas a fluir va a ir bien así que nada pues relájate por el resto y soluciona los problemas poco a poco vale de esta manera no te vas a angustiar y te vas a estresar los números para ti es el número 3 y el número 6 seguimos contigo acuario prepárate porque te veo muchísima alegría muchísimas así satisfacción creo que vas a estar en una semana divertida una semana además que te vas a pasar pipa disfruta más de tus amigos de tus familiares de las personas que incluso hacía tiempo que no veías porque es una manera también de que tú pues desconectes un poco ya sabes acuario que es una persona mental y psicológica y muy psicológica que realmente siempre está dándole vueltas a todo entonces esa semana no quiero que tampoco te agobies mucho ni te estreses pero quiero que te diviertas más vale de esta manera vas a disfrutar más de la vida y las cosas te van a venir muchísimo mejor lo no resulte para ti es número 3 el número 6 seguimos contigo sagitario bueno semana de muchísimo trabajo de mucho esfuerzo semana incluso de viajes desde traslados de movimientos si tú estabas esperando cambiar de trabajos y de ciudad de algo hasta esta semana por dios porque te va a ir muy bien incluso si tú lo que no quería cambiar de trabajo sino que quería ser ascender pues esta semana sagitario es una semana muy propicia para ello así que nada aprieta un poco más da lo todo porque las cosas te van a venir súper bien hay por fin verdad bueno pues tú relájate disfruta el momento ya sabes a divertirte quiero esa semana que seas como un niño o una niña pequeña así que a divertirte los números de suerte para ti es el número 9 y el número 11 seguimos contigo tauro buenos momentos para el tema de trabajo vale eso si no discutas no buscas riñas y tampoco cambia ese trabajo simplemente analiza un poquito más el que tienes ponte un poquito más firme pero un poquito más de atención vale que el carbón esa semana va a estar como muy cansado y puede estar despistado y esos despistes nos pueden traer problemas y que nada mucha concentración sobre todo esa semana a nivel laboral para que no tengas ningún problema ninguna riña con nadie que te esté cerca de ti si tú además querías buscar trabajo esa semana te dicen ponte más las pilas manda currículum muévete porque es una semana que puedes encontrar trabajo vale muy buenas noticias para ti en ascensos y en movimientos así que nada a por todas tauro número suerte para ti es el número 2 y el número 10 seguimos contigo aries bueno prepárate aries sobre todo con la gente falsa hipócrita que puede estar alrededor esa semana vale esta semana no vas a aguantar nada de nadie como vas a estar estresado porque hay algo ahí tu trabajo que te está creando algo de estrés bueno pues evita el conflicto evita el meterte con nadie que nadie se meta contigo intenta pasar desapercibido ante toda esa semana tuve a trabajar hacer lo tuyo no busques amistad de esta semana en el trabajo porque de verdad esa semana las energías van a estar muy revueltas entonces para no encontrar conflictos con nadie lo mejor es pasar desapercibido entonces esa semana voy a tomar como si fueran fantasmas voy a trabajar voy a hacer lo que tengo que hacer pero ni me voy a complicar ni voy a dejar que nadie me complique la vida de acuerdo de esta manera las cosas van a venir muy bien los números para ti es número 4 número 1 número 1 virgo prepárate porque te veo muchísimo dinero muchísima abundancia esta semana yo creo que esa semana es una semana muy positiva para ti donde realmente si tú lo que estabas esperando era recuperarte de dinero que alguien te debía dinero que tú quieras invertir dinero todo lo que tenga que ver con dinero hazlo esta semana esta semana te siento muy feliz muy orgulloso y muy orgullosa de ti subiendo tu energía todo tu estima tu vitalidad y tú vas a triunfar mucho durante esa semana así que es importante que seas positivo positiva y constructiva para que realmente toda la influencia positiva relacionada con dineros y con cosas materiales te lleguen rápidamente los números para ti es el número 11 y el número 2 seguimos contigo cáncer prepárate porque a veces te veo con cierta inseguridad pero también te veo con gran seguridad o sea seguramente esa semana tenga esos momentos de ay ahora qué hago ay pero ahora me siento bien o sea vas a tener momentos de ciertos altibajos tener un poquito de cuidado vale aliméntate bien me hablan de alimentación tienes que cuidarte un poquito más la alimentación cuidarte un poquito más y respetarte vale de esta manera ay no vas a estar tan estresado ni tan estresada e incluso vas a estar muy fuerte energéticamente que es lo que te están diciendo vale quitando esos pequeños detalles te darás cuenta que es una semana positiva y constructiva y las cosas te van a salir súper bien es una manera de que tú vayas hacia adelante y que las cosas siempre fluyan de una manera positiva para ti los números para ti son 12 y 8 seguimos y el 8 seguimos contigo leo bueno prepárate sobre todo vale a nivel también económico a nivel sobre todo económico y laboral seguramente también tengas una semana un poquito de dificultades a nivel sentimental o a nivel con alguna mis alguna amistad puedes que discutas y eso puede sentirte que te haga sentirte mal y que te bajes un poquito tu energía bueno yo te recomiendo que no discutes con nadie vale porque eso lo único te va a hacer es desgastarte mucho que ahora mismo te sientes esta semana en el dinero que realmente también es importante la materia y que esa semana es para ti es de centrarte en tu trabajo negocios y dinero de esta manera lo demás te va a resbalar no te va a causar ningún tipo de estrés ninguna situación negativa y vas a poder ir bien de una manera siempre positiva y constructiva siempre pensando en positivo así que recuerda que esta semana pensemos más en el dinero y dejemos un poquito más aparte el amor y las amistades vale así que nada a pensar contigo y atraer el dinero y la abundancia esta semana para ti leo los números de suerte para ti es el número número 9 y el número 1 y seguimos contigo pistis bueno hemos trabajado y terminamos contigo como siempre pero por algo especial pistis si tú lo que quería ser a quedarte embarazada si eres mujer o embarazado si eres hombre no de alguna manera si lo que quería ser a construir tu casa tú tu empresa tu negocio algo esta semana pistis es una semana idónea para alcanzar y conseguir todos tus objetivos no tengas miedo no te preocupes tanto y te darás cuenta que esa semana puedes alcanzar unos obstáculos que parecían como imposibles para ti bueno pues lo vas a superar vas a alcanzar el éxito durante semanas y que nada quiero que trabajes más ponte duro y sobre todo construcciones cosas de dinero e inversiones todo también será una semana muy positiva los números de suerte para ti es número 3 y el número 6 bueno pues hasta aquí llegamos lo que es en despierta miami pero bueno pero ahora seguimos con tu ángel de la suerte por supuesto a ver qué ángeles que nos va a seguir durante esta semana bueno y es careza y el mensaje es el siguiente para todos los signos del zodíaco estás en el final de un ciclo en tu vida llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso la felicidad te espera bueno sobre todo careza nos va a ayudar mucho a todas ellas personas que en un momento determinado bueno pues se sentían un poquito mal un poquito desesperados un poquito inquietos por alguna circunstancia bueno pues ya sabéis que careza vamos a rezar la para que nos traiga suerte a todos y el color de la suerte de la semana que además le podemos poner esa velita a careza es de color roja así que ya sabes que el color que nos va a dar energía y vitalidad y mucha seguridad a todos es el color rojo vamos a ver los cinco números de la suerte también para todas las personas que os gusta jugar a los juegos de azar vale acuérdate que van complementados con los dos que os di anteriormente y son los siguientes 25 20 número 9 número 33 y número 4 seguimos 25 20 número 9 número 33 y número 4 te deseo muchísima suerte con esto que muchísimo dinero vamos a ver qué amuleto es el de la suerte bueno hoy os he traído un amuleto muy sencillo una vela de color morada vale vamos a aprender una vela esta semana morada para que nos ayude mucho a estar más tranquilos más relajados pero sobre todo tenemos más intuición seguramente muchos de vosotros tenéis que tomar decisiones importantes de semana entonces el color morado nos va a ayudar mucho a resolver esos problemas esas situaciones firmas de contrato si algunos tenéis problemas con juicios vale que tenéis cosas de documentos pendientes y cosas así una vela morada nos va a ayudar muchísimo a solucionarlo lo antes posible vale un regalito que os traigo un detalle para vosotros seguimos por aquí bueno voy a traer una planta maravillosa que es el abedul vale el abedul nos vamos a hacer para sobre todo una infusión para los que tengáis problemas circulatorios como he visto que esa semana iba a tener que ver con la circulación y con el movimiento vale bueno pues para los que estéis atravesando así problemas con circulación 1 una infusión cita antes de estar dormir de abedul te va a venir muy bien aparte de relajarte a que nuestra circulación pues se mueva mejor estemos más inspirados más tranquilos no nos duelen las piernas vale estemos menos agotados y al día siguiente nos levantemos de una manera súper bien y súper contentos y alegres así que ya sabéis abedul esta semana y vamos a ver qué libros he traído de esta semanita los mejores test curativos vale de rtm ediciones vale un libro sencillo práctico para poder empezar pues a saber un poquito más de las plantas medicinales y sus propiedades curativas vale es un librito que me encontré y que os lo traigo esa semana que me encantó y eso sí bueno vamos a ver ahora quién es el afortunado de todos los horóscopos de la suerte quién va a dominar esta semana y es virgo así que amigos amigos ya sabéis atacar al virgo amarlo quererlo porque va a tener tanta suerte esta semana que pues que nos compartan algo ya sabes que si tú eres virgo pues felicidades porque va a tener una semana muy bonita y que también tienes que compartir toda tu suerte así que nada felicidades bueno hasta aquí hemos llegado de 6 que soy vuestro amigo fernando javier cost espiritual que se gustó este vídeo no desde compartirlo de suscribirte si no lo habías hecho dando la campanita de darle un like y si lo que estás buscando es solucionar tus problemas y tus dudas te lo voy a poner muy fácil te voy a regalar la primera consulta totalmente gratis con más de 50 profesionales a tu disposición números locales totalmente gratuitos que en pantalla están apareciendo algunos números de teléfono si no estuviera el tuyo no te preocupes entra en la web www.tarotdeicana.com y ahí tienes todos los números de teléfono los cuales puedes marcar de todos los países y eso sí me tengo que estudiar por hoy pero os espero en el siguiente programa pues con quién con vuestro amigo fernando javier cous espiritual